Este es un proyecto que estuvimos trabajando desde el área de ciencias sociales titulado Alimentación Saludable, en donde los chicos hicieron una metodología de trabajo con ciertos pasos a seguir hasta llegar al resultado final que es lo que ustedes pueden observar acá. Este proyecto se hizo desde el área de sociales sobre la alimentación prohistórica y actual y las personas que estuvieron en la historia son los neolíticos y los paleolíticos. Los paleolíticos son nómades, esto quiere decir que no se quedan en un lugar fico, sino que van cambiando de lugares. Estos practicaban la casa y recolección, también pescaban y usaban como tecnología la cerámica y la piedra tallada y no había división por sexo, o sea que todos hacían todos. Yo voy a hablar del neolítico, estos eran sedentarios, es decir que se quedaban en un lugar fijo, que implementaron la ganadería y la agricultura y que dominaron el fuego con el que se podían defender de animales salvajes y seres humanos. La alimentación prehistórica, la alimentación estaba a base de caza y recolección de frutos y vegetales silvestres, luego apareció la agricultura, la agriculsión que estaba, era la cultura de especies. Luego apareció el fuego y la cerámica que ayudó al hombre de la prehistoria a cocinar sus comidas, mientras el hombre evolucionaba su comida también. Bueno, yo voy a hablar de la comida en la actualidad, bueno, es más de lo que conocemos ahora y se sigue comiendo carne, lo único que ahora se cocinaba más al fuego, simplemente cocinaba más al fuego, porque antes muy pocas veces se cocinaba y ahora se cocina cada vez que comemos. También seguimos comiendo frutas y verduras, se sigue recolectando y se consigue en verdulerías, bueno, la carne en carnicerías. También se implementó la harina, la harina de trigo para hacer pan, fideos, etc. Y también, bueno, y la carne, ahora antes se casaba con armas de piedra y todo eso, y ahora se casa con rifles, escopetas, etc. Nos sirvió para aprender más sobre la historia en general de lo que comían antes los hombres paleolíticos y neolíticos, y para saber qué cosas se fueron implementando para comer ahora, en la actualidad y antes. Ellos pudieron primero observar cómo se comía antes y poder comparar la alimentación que ellos tienen en la actualidad y llegar a la conclusión si realmente lo que ellos están alimentando es saludable o no. Todo eso lo pueden visualizar en cada una de las maquetas que los chicos estuvieron trabajando por grupo, en donde ellos justamente hacen esa comparación, cómo era la alimentación prehistórica y cómo es en la actualidad. ¡Gracias!